Bueno, muchas gracias primero a la carretera, muchas gracias a la Generalitat por este laboratorio. Es verdad que vamos fatal de tiempo, me suponía que ahora tendríamos que estar casi ya con el debate y a la comida. Pues voy a hacer una cosa, yo después de lo que ha hecho Marc, pues a mí me acuerdo de un chiste de mingote buenísimo, que en una viñeta salía un pobre, se acuerda de los pobres de mingote, tenemos cierta mingotera símbolo, y tenía un cartel inmenso que decía, pues tengo siete hijos, no tengo trabajo, tengo tantos cánceres, estoy tuerto, por favor, ayúdame, dame algo. Y había al lado otro pobre que tenía otro cartel que solo decía, y yo más. Bueno, pues Volvo más que sea todavía. ¿Y por qué? Porque es un tema que es tremendamente importante para nosotros, es decir, no solamente estamos hablando de la movilidad, de la sostenibilidad, de los coches autónomos, esa conectividad, la tecnología, la conectividad, comunicación, el gran gusto ahora que tenemos gracias a la digitalización y gracias a estas ondas maravillosas, además, el guiamento de ingeniero, que por cierto, se ha ido a Alberto, gracias Marc, que ha dicho, Marc lo ha reconocido, que son, siendo alemanes, pero que los camiones de Volvo eran los primeros en pararse delante de los peatones, hoy también lo son los autobuses, los coches hace mucho, y bueno, se ha ido justo para que le dijese que no era solo Mercedes, pero la clave de esta compañía es que cuando nace hace 90 años, que estamos justo cumpliendo el 90 aniversario, es que todo se basa en la seguridad, absolutamente todo. Os voy a poner aquí el principio de esta compañía. Es decir, hubo dos fundadores que se reunieron en el 25 de julio de 1927, un ingeniero y un economista, porque evidentemente, y Marc tiene razón, hace falta el economista, porque si no los ingenieros creamos muchas cosas, pero luego, si no somos capaces de venderlas, pues es muy triste. Pero esta es la clave, es decir, esta compañía, todo lo que hace está relacionado a las personas, porque van en los automóviles, por lo tanto, es la seguridad. Y todo el avance que tenemos, cuando además me escuchaba, y pues ahora lo comparas con coches de hace dos años, y tenemos cosas, no, nosotros desde hace más de dos años, ya tenemos vehículos que son autónomos, que estamos en ese nivel 2, vehículos que podéis comprar, es verdad que por ser premium el precio es diferente, pero que ya sueltan las manos, bueno, tengo tráfico, pero nosotros nos llevamos muy bien con ellos, es verdad, Juan José lo sabe, que tenemos acuerdos ya para hablarnos. Nosotros utilizamos la carretera, es fundamental, es decir, al final es un medio, y lo que llevamos años ya utilizando, y está toda la presentación que os la dejaré, porque es muy larga, y si no, prefiero ir mirando el reloj, como hacen todas las empresas, que tenemos un reloj muy grande, en las reuniones, para cumplir, y voy a hacer 5 minutos nada más. Sí, sí, hay 30 y pico, 40 transparencias con todos nuestros sistemas, pero prefiero que tengan acceso en la web, supongo que hoy es todo así la conectividad. Deciros que desde hace muchos años ya en Suecia, no solo investigamos los accidentes que se producen y por qué, sino que todo lo que ocurre en la carretera la utilizamos ya. ¿A través de qué? Pues diferentes automóviles y diferentes agentes que están en la carretera. Es decir, para deciros un caso, ahora nuestro Slippery Road System, lo que hace es que los coches, en cuanto noten que tenga cualquier tipo de deslizamiento, puede ser por el coche o puede ser por la carretera, pero ese detector de la carretera lo que hace es avisar al resto de coches que cuando me acerque a esa situación que está allí puntual, yo voy preparado. Otra cosa es que sea el vehículo autónomo el que él reaccione y evite el problema que encuentra en la carretera, porque al final es un medio que tenemos que utilizar, o que sea el conductor quien lo haga, pero eso ya funciona, desde hace años. Igual que cuando vemos a los agentes de conectividad, para que entendáis cómo tenemos que hablarnos, no solo las señales, sino que tráfico tiene que comunicarnos lo que ocurre en la carretera, porque eso nos ayudará a esos vehículos autónomos, a esa conectividad. Sino que ahora mismo las bicicletas, yo no voy a hacer publicidad de esta marca, porque es una marca sueca que sus ensayos los hace con Volvo, que es la marca POC, a los que os gusten las bicis, a los que os guste esquiar, muy famoso por sus cascos, pues hoy los cascos de POC se hablan con los Volvo. ¿La clave cuál es? Que yo quiero intentar transmitiros. Lo que ha hecho esta industria es trabajar mucho en la seguridad activa, la seguridad pasiva, gracias a los fabricantes de componentes, no solo las marcas, pero hoy lo que estamos haciendo es trabajar más en la previsión de que ocurra ese accidente. Lo que estamos haciendo es evitarlo con mucho tiempo. ¿Por qué utilizamos esas cámaras y sobre todo esos radares? Porque con mucha anticipación nos dicen qué va a pasar y habrá que ver con mucha anticipación no solo que hay un coche o un peatrón y que hay un alce en Suecia, aquí no, pero que también la carretera tiene un defecto, porque no se habrá hecho la inversión, pero que también la carretera sea una de las claves. Pues hoy lo que estamos haciendo es que con mucha anticipación sepamos qué va a ocurrir, porque si lo sabemos es verdad que la máquina es mucho más fiable y ese 90% está también en todas las transparencias que el ser humano, porque si en el momento de ese error el ser humano está despistado, pues ya no hay arreglo. Y cuando a los niños todos hacemos lo mismo y les decimos a nuestros hijos, al montar en bicicleta, no mires la rueda, mira hacia adelante, porque lo que tienes que entender es cuando hay una rueda que tenga el peligro y no cuando la tenga de adelante, pues eso es el gran trabajo que está haciendo Volvo. Por eso yo os recomiendo, en nuestros coches, ahora mismo puedes ir hasta 130 km por hora y soltar las manos y te lleva por toda la carretera, frena, acelera, gira las curvas y funciona. No solamente no es futuro, sino que lo ha quitado muy rápido Marc, me queda dos minutos. Lo ha quitado muy rápido, pero cuando salía ese número de marcas había una que decía Volvo en el 17, 100 familias, 100 clientes, es decir, no es solo una prueba de laboratorio, que ya lo hemos hecho, no solamente son nuestros centros y probamos nosotros, porque en el año 2012 aquí en Barcelona se probó el proyecto Sartre de Volvo, donde hacíamos con un camión guía, seguíamos todos los coches en la autopista y no hacía falta conducción y se hizo aquí en Barcelona, sino que ahora hay 100 familias, de las cuales ya hay dos, la familia Jai es una de ellas, en las que está trabajando con nosotros en la vida normal, porque es verdad que la clave de todo esto es que no seamos tan ingenieros de laboratorio porque al final esto lo van a utilizar las personas normales y corrientes, somos consumidores y lo que queremos es que sea muy sencillo y que no tengamos esos problemas y esta ansiedad psicológica y qué hago ahora. Y por eso estas familias están colaborando con nosotros y por eso es fundamental tráfico, porque tráfico lo que ha hecho en Escandinavia es colaborar con nosotros, es decir, tenemos a las familias, porque son los que de verdad utilizarán estos sistemas, los que nos están diciendo si de verdad es cómodo y si de verdad no tenemos ningún tipo de ansiedad psicológica y me está salvando esos 26 minutos que se calcula diario en llegar a tu trabajo y 26 de vuelta. Por eso os digo probar nuestros coches, el precio también está en los configuradores y una más para cerrar, para que entendáis este dilema y no os enseño a las otras 36 o 38 como han preparado. Esta compañía tiene un dilema que lo aprendes enseguida cuando entras a ella, que el precio es durísimo, el precio no es lo importante en nuestra decisión, el posicionamiento con la competencia no es lo importante sino la seguridad. Os pongo dos ejemplos, todos estos sistemas del radar, de acercamiento, de girar, que el coche, que además el nuestro ya no para sino que gira, pues son de serie. Es Volvo y van de serie. Imaginaros lo difícil que es vender el V40 que es nuestro coche en el segmento CD, bueno es el coche del segmento pequeño, porque claro eso te quita margen y cuando vas a vender las grandes flotas pues te quita margen, no hay, pero eso es nuestro dilema. Os pongo un ejemplo solamente de una reunión con uno de nuestros presidentes que yo le preguntaba por qué, y lo digo ahora con tráfico y Bruselas que la cambiaba, por qué la silla de los niños, la sillita para los niños que llevas en el coche, en nuestro coche desde hace muchos años, iba a dirección contra la marcha en la parte de atrás porque mi mujer se quejaba todo el día, todo el día, es un coñazo, no veo la cara al niño y además normalmente se marea y vomita. Y luego es muy caro, los concesionados se quejaban también que es muy caro. Y el presidente yo se lo conté y me dijo, mira, esto es muy sencillo, cuando la razón de que tenga sentido contra la marcha sea la seguridad, no nos importa, que sea más caro, que sea más difícil de vender, por encima de todo eso es el dilema de Volvo. Así que os dejo con esa conclusión de Volvo y muchas gracias. 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 Gracias.